No importa lo que digan, si te gusta, báilalo Un mundo de mentiras, no le creas, piénsalo El sosito se murió porque la droga lo embalo Me sentía confuso, una gloca en la mesa Me la comí, pero eso fue todo, no la quiero ver Cambié WhatsApp, cambié ciudad, cambié mujer Amigo de un peso, amigo de un euro, no quiero querer Para el premio estoy nominado, para los parios estoy cotizado Y no eres tú, mami, un sueño, no es tu culpa, son mis cojones En un bus pensando en casa, estaba buscando mis opciones Yo ya sé lo que es presión, sé leer las intenciones En mi mente no soy yo, yo no quiero más amores Innecesario, no lo necesito Estaba buscando una bebida y encontré un culito Nadie se muere por amor, bebé, no pasa nada Y estoy borracho y esta noche no te voy a llamar No, pa' qué empezarlo si me desanimo Las cenas familiares no son parte de mi camino Voy pa' un perreo like, ooh, me puso encima ese boo Me quiere en el ataúd, de lejos como U, yeah Sírvame otro ron de esos que me envenene Se juntan en mi contra, pero no pueden con el nene Mamá me avisa, a veces me grita, me dice quién es Y estar pendiente al culo, una zapa no me conviene No la quiero ver Cambié WhatsApp, cambié ciudad, cambié mujer Amigo de un negro, no quiero querer Y no eres tú, mami, soy yo No es tu culpa, son mis cojones En un bus pensando en casa Estaba buscando mis opciones Yo ya sé lo que es traición Sé leer las intenciones En mi mente no soy yo Yo no quiero más amores No, no, no No, no, no No, no, no Ey, ni Sandra, ni Daniela, ni María Ni el hijo de puta que dijo que me mataría No, no No importa lo que digan, si te gusta, báilalo Un mundo de mentiras, no le creas, piénsalo El susito se murió porque la droga lo embalo Me la comí, pero eso fue todo, no la quiero ver Cambié WhatsApp, cambié ciudad, cambié mujer Amigo de un peso, amigo de un euro, no quiero querer Para el premio, estoy nominado Para los barrios, estoy cotizado No, no Mmm 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 Ahora ahí está, que se acabe de esa